Alimentos que nutrimos nuestro cuerpo, Proyecto Puente presenta la sección Árbol de Vida, Alimentación de Verdad, con Paul Dávila. Árbol, adelante Paul, buenos días. Buenos días Luis, buenos días a todo tu auditorio. Sí, mañana ya abrimos, gracias a Dios. Ah, sí, ya se confirma, confirmado, van a abrir mañana. Confirmado, abrimos mañana, el horario va a ser de 8 a 5, vamos a atender desayunos y comida y vamos a estar abiertos de martes a domingo, nada más cerramos los lunes. Y es un nuevo concepto que le llamamos Back Home porque estamos regresando a lo que es el origen del restaurante que es como inició en casitas, pues ahora estamos en una casa pequeña, acá en Las Quintas, en Canoras número 7B, de Colonia Las Quintas, de acá vamos a estar con el favor de Dios, vamos a subir en las redes ya a partir de hoy y el aviso de que estamos abiertos y también les podemos dar servicio. Te contamos con servicio a ordena y recoja para que puedan pedir por el WhatsApp y todo, ahorita les doy el teléfono y también contamos con el servicio aquí en el comedor. Nada más que es pequeño porque es una casa con hogar, con un trato familiar y un trato personalizado, con mucha confianza como siempre, entonces tenemos cúpulos limitados, pero con expectativas por supuesto a crecer y irnos más rápido, ¿no? Pues esa es la nota, nos concentramos ahí entonces mañana por las secciones. Mañana Álbol de Vida después de toda la pandemia que estuvo ausente, paró operaciones, había regresado con mucho éxito Álbol de Vida porque ella tiene toda una comunidad que le gusta la alimentación de verdad. Les recuerdo Álbol de Vida es comida no procesada, comida que cuida su salud, cuida su mente y es orden y recoja, por supuesto, y van a estar trabajando, empiezan en una casa para después, por supuesto, evolucionar en el servicio. Me imagino, Paul, para recordar a la gente que es Álbol de Vida, aunque ya tiene esa comunidad cautiva. Sí, claro, recordarles pues que hacemos, cocinamos con alimentos, con ingredientes no procesados. En Álbol de Vida tratamos de hacerlo más duro que se pueda, sin químicos, sin colorantes, sin aditivos en los ingredientes. Entonces, aquí hacemos todo en el momento, tenemos el café que es de recién molido y recién colado, es el café de talega con las de peltre como antes y cada tacita que se toman la preparamos aquí nosotros recién molido y recién colado. Por cada taza que se toman, también tenemos los hot cakes, los hot cakes de avena que aquí nosotros licuamos. Prácticamente molemos, lo dije licuar, pero es prácticamente moler la avena, hacemos la harina, después hacemos los hot cakes, pan con nuez y coco. También hacemos aquí nosotros las tortillas de maíz, que es con el grano, con el maíz mixtamalizado. Aquí tenemos un molino, molemos el maíz, hacemos la harina, después las tortillas y ya de ahí sale la base para todos los, la mayoría de los platillos. Hacemos enchiladas, chilaquiles, entomatadas, enfrijoladas. También tenemos bolitos que son de granja, de gallina libre, no tenemos huevos procesados o industrializados, por llamarlo de alguna forma. Y contamos con el menú desde comidas y desayunos y la verdad, eso no afecta el sabor, es muy rico, de hecho más rico. Y al saber que es nutritivo, pues más rico todavía. ¿Dónde pueden contactar, por favor, para cerrar, Paul? Claro que sí, mira, en las redes estamos como Árbol de Vida Hermosillo, tanto en Facebook, en Instagram y por WhatsApp. Tenemos el teléfono 6621, 6621-24-5180. Entonces, pues ya mañana abrimos, los que nos buscan acompañar acá, vamos a estar cuidando como siempre. Los hemos cuidado desde el punto de vista de nutrición y alimentación saludable y también pues desde el punto de vista de higiene ahora con todos los acondicionamientos que se tienen que hacer. Entonces, pues aquí vamos a estar y esperemos que nos acompañen ahora sí, desde nuestra casa a su casa. Órale, 6621-24-5180. Para orden y recoge, ¿verdad? Para orden y recoge los platillos. 6621-24-5180. 80, así es. Eso es una gran noticia para toda la comunidad que consumimos Árbol de Vida y que es alimentación de verdad. 6621-24-5180 y las redes sociales que ya usted conoce de Árbol de Vida en Facebook, en Twitter, en Instagram, por todas partes. Y con este WhatsApp de servicio René y recoja en las quintas, ¿verdad? En las quintas, ¿puede repetir dónde? ¿En las quintas? Es en Quinta Canora, número 7B, entre Quinta Elisa y Pinería Alta. Está bien ubicado, tenemos la intención de pronto obtener el servicio domicilio también. Felicidades, Paul. Va a ser todo un éxito con el favor de Dios. Gracias. Muchas gracias a ti y a todos ustedes. Hasta luego. Buenos días. Ya nos vamos. Todos se quedan en proyectopuente.com.mx en toda la plataforma. Y, por supuesto, lo invito a ver a Juan Carlos Úñiga en la noche en este canal de 151. Y quédese en la voz del PITIC 188.1 FM. Con permiso. Buenos días. El puente que conecta los datos duros de la noticia a la nueva era digital. Con un solo clic.